El día 29 de julio se vencen los 180 días de la decisión unánime del Consejo de Lima de declarar la caducidad del contrato que nace de la corrupción de la señora Villarán que recibió dinero y está en este momento acusada por la Fiscalía, el Ministerio Público está en proceso judicial pero ha reconocido que ella, igual que el señor Barata, ha reconocido en su declaración sincera o eficaz ha reconocido que le dio dinero a la alcaldesa de Lima para elevar justamente los peajes de manera irracional Entonces yo aquí aprovecho su pregunta, invoco a los señores de Ruta de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción Caso contrario, bueno, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos pero, digamos, no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht, U o AS operando en nuestro país Yo lamento las expresiones de tanto periodista o de tanto opinólogo respecto a este tema que en el fondo es el sacrificio de un millón de hermanos nuestros vulnerables que viven en las zonas más pobres de Lima, en Puente Piedra, en las alturas de Ancón, Santa Rosa, Carabayllo a los cuales se les impone un peaje por salir prácticamente de su casa Entonces esa injusticia nace de un contrato, como también lo dijo el defensor del pueblo un contrato nulo en su origen, porque su fin era nulo, era delictivo nulo también en su contenido, su contenido arbitral también es nulo y en esa ruta estamos justamente, pero también estamos en la ruta del clamor de la población que también ha establecido su ruta legal su ruta legal, su derecho a vivir sin que le cobren por salir de su casa No se preocupe que vamos a ir por la ruta de la legalidad absoluta y que mejor estabilidad jurídica para el Perú que de una vez Odebrecht y U o AS se retiren del Perú es lo que atrae justamente a constructoras serias del mundo que nunca han venido a Perú porque han considerado que Perú era una chacra de la corrupción de estas empresas que nunca debieron entrar al Perú igual que lo he manifestado que nunca han debido ingresar al Perú delincuentes de otros países que no han tenido ningún tipo de control que han dejado las fronteras abiertas que las fronteras deben ser cerradas para todo tipo de corrupción o todo tipo de delincuentes de la corrupción o todo tipo de corrupción o todo tipo de corrupción Gracias.